¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos nuevamente en Hashirija Drifter, un videojuego de drift bien potente. Y bueno, tenemos que adquirir un vehículo ya que no tenemos ninguno comprado para derrapar. Vamos a ver qué podemos adquirir. Ya saben que al principio pues siempre puedes adquirir los más piratones. Ese dice que es... a ver, este dice que es... ¡Hola! ¿Eso es free? ¿Y cómo? Amigos, he sido piñado, timado, estafado. Pensé que iba a ser gratis al terminar de ver el anuncio. Y vaya decepción, te dan el 3.50 Z si ves 50 anuncios. Llevo uno de 49. Sáquese a lavar toronjas, morro. No se pasen de lanza, la neta. Digo, bueno, está bien, va, porque pues es una manera de que le haces ganar barba a ellos. Y pues se vale, pero no te pases de lanza 50 anuncios. Le hubieran puesto 10 y Chanfle y si hay quien se los fume 50 anuncios. Es un descaro, la verdad. Vamos a ver qué vehículos hay por aquí. Hay unos bastante tuneables, ¿eh? Lo que pasa es que yo solo tengo 20.000 pavos. Así que me abarca creo que para este... no, ni para ese, me abarca creo que para este. O este. Dejavu. Oh, perro, se me puso rojote. Oh, Warhammer, ¿qué es esto? Oh, los estilos. Oh, jabaraja. Oh, pero cuestan una feria, ¿eh, carnal? Mira, pero todo el tuning que se les puede meter. Oh, no, pues le vamos a tener que dejar el estilo de Fout. No, porque Varo, Varo no tenemos... Ese dice que es Free, si veo un anuncio. ¿Será que veo el anuncio? Ese, ese pues es el de Fout. ¿Será que veo el anuncio para dejarlo así rojito y tumbadito? Arre pues, me la voy a rifar. Oh, sí, en esta ocasión no fui, no fui timado. Ahí está, mira. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal ver un anuncio para que te dejen así el carro bien tuneadillo. La neta, valió la pena, considero yo. Vamos a ver, por acá, mira, vamos a ver Body. Por acá se le pueden cambiar Body Parts, Bumper. Oh, mira, le puedes cambiar acá los... ¡Oh, perro hacker! Los Bumpers que tienen están perros, ¿eh? A ver, vamos a regresar un poco. Door, las puertas, ¿se las puedo cambiar? ¡Oh, se las puedo quitar! Perrón, perrón. Le puedo quitar las puertas, nada mal. A ver, vamos a ver qué más le podemos quitar. Side Kit, a ver el kit de un lado. ¡Oh! ¡Oh, le puedo quitar los faros también! ¡Qué chido! Para que te quede acá bien Razer. Si se preguntan por qué me estoy tardando tanto en salirme, es porque esta cosa de repente falla y vale queso. A ver, ahí le... ¡Oh! ¡Oh! Aquí sí hay bastantes rines. Pues mira, fíjate que los rines que me pusieron, no está nada mal, ¿eh? A mí me hubieran gustado más esos. Pero los que trae, están perroncillos. Y aparte me los pintaron rojos también de paso. Muy bien, muy bien. Los asientos, el hood, roll cage. ¡Oh, los roll cage! ¿Le puedo poner roll cage? ¡Eh! ¿Por qué no tiene puerta mi carro? Ah, para poder ver, ¿no? Espero que sea para poder ver. Y que no esté valiendo queso. Smoke color. ¡Oh, perro! Y también me dejan ponerle... ¡Oh, mira el smoke color! Y se lo puedo poner también con un anuncio totalmente gratis. Está perro. Tint color. O también gratis. Me dejan cambiarle el tint color viendo un anuncio. Pues también está perrón. Body parts. ¿Se las puedo pintar también todo? A ver, espérate. Ah, no, 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 no. Body, aquí en... ¡Oh, espera! La pintura, la pintura. No, no, no. La pintura, la pintura. Vamos a intentar cambiarlo de color. A ver qué tal queda. A ver. ¡Eh! ¿Por qué no está cambiando? ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo que quiero pintar. ¡Oh! ¡Nice! Bueno, en realidad no es como que lo quisiera pintar. Me quedó duda de los alerones. A ver, ¿dónde están los... Aquí están los alerones. ¡Ah! Mira, sí me pusieron uno bueno, ¿eh? Uno bonito. No está tan caro el tuning. La verdad sí los puedes tunear relativamente fácil. Así que viene ahí. Performance. Aquí le puedes cambiar el motor. Todas esas vainas. Mira. ¡Oh! 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 Lo levanté ahí bien perronzote la suspensión. ¡Oh! Le hice... ¡Oh! El canversazo. Mira, el canversazo. ¡Oh! Le saqué las llantas. El canversazo ahí, bien pirata. Ahí ya lo dejé bien feo mi carro. En lugar de dejarlo bonito, lo dejé bien horrible. Engine upgrade. ¡Eh! ¡No, no, no! Resetea esa vaina que le acabas de hacer, menso. ¡Ah! Perro. Oh, hay buenos vinilos, ¿eh? Oh, mira el de Dejabo. Tene, 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 tene. Dejabo. Ah, ahí está. Hay buenos viniles, ¿eh? Oh, hasta el conductor lo podemos cambiar. Carajo, hay muchas cosas que se pueden cambiar aquí. Jamal. Oh, mira, haz de cuenta Trevor. Trevor, Franklin y Michael. Eh, ya tengo mucho tiempo aquí con lo del tuning, ¿no? Smart cars, garajes. Oh, puedo cambiar el garaje también. Qué perrón, puedes cambiar un chorro de cosas en este juego. Oh, los tienes que comprar, ya me di cuenta. Pero vamos a ver. Oh, lo frególo. Ay, te lo venden en 100 pavos, no manches. A ver ese. Oh, jale, jale. Oh, ese está bueno, ¿eh? Aquí hay unos que están muy chidos, la neta. A ver este. Ese es el de rápido y jarioso. El de rápido y jarioso está perrón, ¿eh? Acá está el otro, el de rápido y jarioso con el, con el Bale Sides. Con el Bale Sides acá perrón. Ese te lo prestan al principio. Y ya, pues acá hay otro montoncillo de carros para tunear, mira. Hay puro, casi puro JDM. O no sé si sea puro JDM, la verdad. No estoy seguro. A lo mejor sí hay puro JDM y no me había dado cuenta. Oh, sí, de hecho hay puro JDM. Oh, el Supra. El Supra, pero el nuevo Supra. Bueno, hay puro JDM por ahí. Vamos a salirnos. Vamos a meternos ya a una carrerita. Online. Vamos a meternos aquí a carrer. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Ya funcó, ya funcó. Ay, perro loco. Hacker, míralo. Primera persona. Sí, uh. No. Ah, la bregada valió que eso. Reverse, reverse, hacker, reverse. Vamos, vamos, vamos. Uh, un drift, un drift. Para la derecha, menso. No, ¿qué haces baboso? Dale, dale, dale. Derecha, derecha, derecha. Rr, ta, 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 ta. Rr, ta, 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 ta. El corte, al corte. Rr, ta, 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 ta. Ahí está, ahí está. Íralo, íralo, qué control, qué control Qué control del vehículo, qué control del vehículo Mira, mira, ahora para acá, ahora para acá Ahora para acá, oh, no Me trompié, me trompié Valicaca, me trompié Dale, dale, dale Ahí va, ahí va Aquí lo derrapamos perrón, aquí lo derrapamos perrón Nah, te pases de lanza Choqué, misión fail Mind menu, vamos a mind menu y vamos a jugar En el online A ver amigos, aquí en el online Podemos crear una sala para jugar únicamente Con amigos, tenemos un modo versus Tenemos casual Con down track y torneos Vamos a meternos a A versus, a ver si podemos entrar Drift mode, racing mode Drag mode, oh, drag mode Bueno, vamos a darle drag mode, a ver qué tal Let's race, vamos a ver si podemos A ver qué tal se juega el drag mode Ajá, baraja Ahí está amigos, me metí Me metí a un modo casual O algo así Y pues aquí andamos Vamos a Oh, ahí andan otras personas En este modo casual Aquí no hay No hay nada que hacer Más que derrapar a lo loco Y pues ya Como que ahí se va marcando puntaje En una tablita Pero No es en realidad muy importante Que digamos Eh, ah, pensé que lo iba a chocar Me paniqué Mira, vamos a ver qué tal agarramos esta curva Oh, ahí se lo Ahí se lo agarró bien perronzote ¿Vieron? Ahí se venía derrapando con hacks ¿O qué? A ver, este cómo le agarra la curva Oh, este menso se le fue el coche Uy, el otro menso va y lo sigue El que venía subiendo La neta La agarró bien perron Ah, ese menso se volteó ¿Será que entonces el derrape A lo mejor es Oh, y baboso A lo mejor es bajar un poco la velocidad Porque si no No veo cómo carajos Tomar ahí el derrape bien A ver No, mira Yo también todo menso Me choco A lo mejor tengo que entrar Desde antes Oh, se fue bien Duracell A lo mejor tengo que Meter mucho freno de mano Acelerar Y ¡Vámonos! Ahí la agarré bien chidota A ver, otra vez Y esta ya no me salió Ah, es que aquí se acaba el changarro Aquí tenemos que dar la vuelta Y volver a subir Vámonos Vamos a volver a subir Oh, mira Se salió con ganas Ay, no Weón Perdí el derrapón Perdí el derrapón Vamos, vamos, vamos Acelerales, chofer Que lo viene persiguiendo La mamá de su mujer Ajá Íralo 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 Ahí lo conectamos Chidori Vamos Metemos freno de mano Viramos, viramos Ay, baboso Valió que eso Casi lo hacía chido Casi lo hacía chido Pero valí que eso Ahí va Y no me salió nada No manches Ahí va, mira Es que Antes de la curva Voy a Frenar Freno de mano Y entramos derrapando Oh Carajo Ir a ese, ir a ese Ay, le salió No, no le salió Casi le salía Pensé que sí le iba a salir Pero no le salió perrón La neta Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos de nuevo Ahí vamos de nuevo Freno de mano macizo Y lo giramos Y aceleramos Ahí salió más o menos Otra vez Otro intento Otro intento Freno de mano macizo Giramos Y aceleramos A máxima velocidad Ay, no A máxima velocidad no Porque valemos caca Vamos, vamos Último derrape O aquí ya no Ya no hay curva Ah, no Aquí ya no hay curva Ah, sí hay curva Sí hay curva Pero frenale Weón Creo que Tienes que practicar Mucho para que te salgan Perrones los derrapes Si no vales Pura caca No te sale nada Salen puros drift Bien federales A ver Aquí mira El primero Freno de mano Drifteo Uh, no, 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 no Aquí agarras mucha velocidad Entonces no coste agarrar Tanta velocidad Freno de mano Giramos No, valió que eso Otro intento Otro intento aquí Freno de mano Empezamos a girar Ahí va Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva chido Oh, jale Ahí me salió más o menos Ahí salió más o menos No me voy a quejar Freno de mano Giramos Entramos Más o menos Más o menos Epa Ahí salió chido Freno de mano Giramos Entramos Aceleramos un poco Oh, ese Ese me piñó Pensé que le andaba saliendo chido Y nada Bueno amigos Yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dejar su Nike Si no les gustó Dis Nike Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense Chido One la vimos Ánimo Bye Chido One la vimos 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 Chido One la vimos